Esto es un show de instrumentos Si tú te sientes sola Si miras que no vas a la hora Márcame, llámame Yo estaré esperándote Si tú te sientes sola Si miras que no vas a la hora Márcame, llámame Yo estaré esperándote Pasé solo algunos meses que te conocí Y yo sigo aquí aún pensando en ti Sin tenerte conmigo a mi lado Hija, tú ya sabes que me pongo aguitado Te quiero, te lo digo en verdad Y la distancia no envidia Que yo te deje de amar Pues mi amor por ti Es mucho más grande que el mar Apenas terminamos de hablar Y yo ya quisiera volver tu voz a escuchar A cada día que pasa Solo en ti estoy pensando Tu voz extrañando Ándale mija, dime que sí Que tú quieres estar junto a mí No sabes cuánto te quiero Me muero, me muero por ser tu único dueño Si tú te sientes sola Si miras que no vas a la hora Márcame, llámame Yo estaré esperándote Si tú te sientes sola Si miras que no vas a la hora Márcame, llámame Yo estaré esperándote Esperándote Esperándote